Alrededor de las 8 horas de este miércoles se registró un incendio en la zona de La Malinche, específicamente en San Francisco de Tlanocan. Al lugar acudió una brigada de la Comisión Nacional Forestal para sofocar el fuego, el cual quedó controlado poco después de las 11 horas. De acuerdo con información proporcionada por Julián Pérez Ríos, jefe del Departamento de Protección del organismo en la entidad, el incendio afectó media hectárea de pastos. Señaló que durante la actual temporada de incendios, el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado a través de la Coordinación General de Ecología y CONAFOR permite identificar de manera casi inmediata los incendios, de ahí que estos puedan ser controlados antes de que tomen grandes proporciones. Los incendios forestales se pueden prevenir si se reportan oportunamente. Es por ello que la CONAFOR emite las siguientes recomendaciones. Evitar arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos. No tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible. No encender fogatas. En terrenos forestales, pastizales y zonas rurales, evitar el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas. A los productores del campo se les exhorta a realizar quemas agrícolas controladas. Maritz Hernández, Ahora Noticias.